¡Suscríbete al canal! Tiene muchas cosas por pulir Voy a bajar un poco el sonido Voy a bajar esto La música un poquillo Uy, ambiental Creo que sí está bien Ya veréis, tiene un poquito de lag en el juego Los FPS caen mucho Cuando hay muchos enemigos Algunos objetos no tienen descripción ninguna La dificultad Creo que está un pelín desbalanceada En fin, es la primera versión que sacan De hecho, es la versión 0.1 Imagínate, la versión más Más early del juego todavía Posiblemente una versión incluso de desarrollo Vamos a probar, por ahora tenemos solo dos personajes Tenemos a Violent Y a Nin, ¿vale? Tenemos una habilidad pasiva Y tenemos una habilidad nocturnal Ah, esto es cuando cae la noche, ¿no? Hay ciclo de día y noche en el juego y también hay un tiempo Creo que las partidas duran 25 minutos, si no me equivoco En fin Eh, Vilat Tenemos la espada escarlata Crea una onda de sangre que hace 25 de daño Y drena cerca de 25 de vida a los enemigos Ah, que robas vida Pasivas Tenemos varias pasivas, pero bueno Por ahora solo tenemos esta Cuando haces un dash Vilat se transforma en un vampiro por 3 segundos Ganando 70% de velocidad de movimiento ¿Vale? Y los glifos Nocturnals Te da el aspecto de un vampiro Y 20% de velocidad de movimiento Incrementa la duración en 2 segundos durante la noche Vale, esto es una habilidad pasiva que mejora esta Puede ser Bueno, tenemos a Nin, que la vemos luego Tenemos talentos Que se desbloquean con estas moneditas púrpuras Que no sé muy bien cómo se consiguen Y aquí tenemos Ah, podemos seleccionar la que queramos, ¿no? 5% de probabilidad de aplicar freeze cuando golpeamos O sea, congelar 5% de invocar un muerto 5% de probabilidad de aplicar quemaduras Vamos a ponerlo del no muerto Incrementa mi vida máximo en 3% por rango Será como el 5% de probabilidad de drenar 5 de vida cada vez que causo daño Y cuando estoy por debajo del 20% de mi vida máxima Cada 30 segundos generas una onda de choque Que empuja a los enemigos Voy a ponerme lo de drenar vida No puedo mejorar nada Vale, desbloqueable No tenemos nada todavía Ok Play, ¿no? Ya veréis, el juego es muy bonito Solo que tiene unos cuantos lastres que tienen que ir puliendo Vale, empezamos aquí Hay cosas en el boss que hay que ir encontrando El personaje ataca solo O sea, ataca automáticamente, como siempre Esto supongo que es... Ah, vale, fuego 200 Quita la bola de fuego, tío Vale, level up Bueno, escúchame Eh, han puesto descripciones a los ítems Ayer lo jugué O sea, ayer me llegó la clave el 31 de octubre Hoy estoy a 1 de noviembre Me llegó la clave de noche Me lo instalé en la Steam Deck Pues yo me compré la Steam Deck Y objetos como este No tenían descripción ninguna ¿Sabes? Voy a bajar el volumen, por cierto Así que parece que ya se lo han puesto Báculo de fuego, venga Está guapa la música, pero... De chill, ¿sabes? Vale, vamos a movernos por el bosque, tío Porque si no... Vale, bufanda de velocidad Incrementa de velocidad, ataca un 3% Cada 14 segundos invocas una Biblia Que orbitas a tu alrededor La Biblia Incrementa la suerte 3% de la Biblia, venga Eh... Estuve leyendo los desbloqueables Y hay uno que dice Encuentra a no sé quién En el bosque De noche Báculo de level 2 ¿Qué es esto? Incrementa la probabilidad crítica un 3% Venga, báculo de fuego, tú Bueno, por ahora La dificultad Sencilla Ya veréis más adelante Cuando empiecen a llegar bichos más raros Y más rápidos Tela, eh... La dificultad no es moco de pavo Y además los árboles Suelen bloquearte un montón al caminar, tío Cosa que no me acaba de convencer del todo Pues tú intentas moverte, mira Por aquí el arbolito Tiene una hitbox bastante grande Fíjate aquí ¿Veis aquí? La hitbox del árbol Qué bueno Geri, eres un puntilloso No sé qué, eres tonto Se va mejorando, chicos Se va mejorando Incrementa... Ah, el radio de atracción, ¿no? La suerte y la vida máxima Venga, el radio de atracción está bien Me toca poner la velocidad de ataque también, eh Las armas tienen evoluciones Cuando la llevas al máximo Creo que es nivel 5 o 6 Luego te sale la versión mejorada ¿Sabes? Y también puedes mejorar la versión mejorada Para la redundancia Mira, ahora vienen abejas Hostia, la biblia quita súper poco, ¿no? ¿Cómo es el dash? Ah, vale Con la barra espaciadora Que me ha pegado ¡Eh! ¡Eh! Comidita, ¿no? Nice De verdad Crítico Daño más 15 Vean El daño No es el problema Au Au Me acaban de hacer polvo, tío Vida máxima en 5 Daño 3% Va, un arma nueva, ¿no? La hitbox está un poquito mal, ¿vale? En mi opinión La hitbox es mejorable Ah La de bicho que viene por ahí Hola Con la de bichos Y la de experiencia que hay ahí Lo bueno es que los bichos Como que no van a por ti Los bichos Van hacia ti Al principio Pero si te apartas Ellos llegan a ese punto Y luego giran hacia ti ¿Sabes? Eh Grid Supongo que es el La cantidad de oro generado, ¿no? Generamos muy poco dinero, tío Yo creo que lo suyo va a ser Mejorar las armas primero Y luego centrarnos en En los objetos, ¿no? Báculo de fuego Incrementa las velocidades proyectiles Un 20% Voy a ponerme biblia, tío Aunque la biblia quita muy poquito Bueno, tampoco tan poquito, ¿eh? No tan mal del todo No sé si hay bosses No sé si hay enemigos élites La verdad, lo desconozco Báculo de hielo Voy a terminar de mejorar esto, ¿no? Incrementa la suerte Vale Vamos a llegar el báculo Al máximo nivel Vale Esto es lo que quería yo Joder, tío Es que Va muy rápido los enemigos, ¿eh? Élites ninguno Cofres ninguno Bosses ninguno O sea Ayer Todas las runs que eché Me morí aquí todo el rato, tío Me morí aquí todo el rato En serio, ¿eh? Es muy complicado Es muy difícil Las abejas rojas Van muy rápido Quiero llegar a matar algún élite Más que sea La onda está muy bien La onda de choque Cdr en los objetos Voy a poner báculo de hielo Toma 12, quita No quita tanto como la bola de fuego Vale Vamos a ir explorando poco a poco Dinero Crítico Cuchillo Velocidad de movimiento Ah, no Attack speed, perdón Vamos a ponerme attack speed Venga 3% no es una puta mierda Pero Attack speed está bien Porque ataca muy lento Vale Añade dos proyectiles Al báculo de hielo Está guapo Ole Cuchillo, biblia Vamos en el cuchillo Es que la biblia no está mal, tío Pero quita muy poquito ¿No? Comidita Ok Las Las hogueras no son Coño ¿Cómo se llama, tío? Bueno Eso Creo que siempre da comida, eh Uf Se están haciendo bola, eh Incrementa el daño en 10 Está guapo, ¿no? Buen dodge He metido ahí Dos proyectiles más Agua sagrada Vamos a terminar esto, ¿no? Uy, hay un montón de comida ahí Ojalá poder Verlo en un mapa, tío Ah, ah Es que te quedas pillado con los árboles Muy fácilmente Fire Staff Me voy a pillar también el Fire Staff Eh, se ha oscurecido, ¿no? ¿Por qué? Level up Level up Frost Staff Incrementa el daño más 38 La Virgen Vale, creo que el Báculo está Está a nivel A tope ya, ¿no? Las abejas rojas Son unas puñederas, eh Lo bueno es que Todos los enemigos mueren de un hit Por ahora Por ahora Ese es el kit de la cuestión Por ahora Durante la forma de murciélago Evidentemente No puedes atacar con la espada Level 10 Ah, todavía no Ahora sí, ¿no? Hostia, mira todas las princesas que hay ahí Vale, ahora deberían darme La versión Evolucionada, eh Del Frost Staff Eh, daño Venga, la saco al computer A ver cómo es Hostia, un cristal gigante A ver Fire Staff Wow ¿Qué ha pasado? Tío, me he quedado pillado con los árboles ¡Socorro! No hay que romper el bloqueo El bloqueo desaparece Como en el Vampire Fire Staff Ahí está Bueno, cuando me dan la La evolución ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy subiendo bien, eh No me lo dan No me lo dan, tío Dadme la evolución Exploramos Exploramos ¿Qué hay aquí, coño? Explota todo el mundo ¡Qué guapo! Es como una trampa Todo el que intenta acercarse Vale, pero estoy un poquito encerrado ¿No? Fire Staff Tío, los árboles ¡Loco! Los árboles me matan Parece de coña, ¿no? Hostia, ¿y los ojos estos? Hostia, son bastante tankis, ¿no? Parece Joder, qué hostia me han dado ¿No me dan la evolución? Y diréis No, será como en el Vampire Que tienes que abrir un cofre ¿Qué va, tío? Ayer yo subía el arma a tope Y listo, ¿sabes? Luego me aparecía la evolución Puede que lo hayan cambiado Incrementa el número de enemigos Es lo que golpea la bola de fuego en cinco Venga, vale Mira, yo no he congelado ahí What? ¿He congelado a un bicho? ¿He congelado a un bicho? ¿He congelado así? Ole Wow, toda la experiencia que hay aquí Me acaban de pegar una hostia Tremenda Eh, voy a poner armadura Tío, los árboles, por favor Deja de bloquearte Estos pozos No sé si es que son muy duros Wow, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto He conseguido solo 54 de oro Pero escúchame, no salen ni élites, ni salen bosses, ni salen cofres Van a parar a Nin Bueno, os digo, creo que está un poco desbalanceado el tema de las recompensas Eh, no hay élites, no hay bosses El movimiento del personaje es muy lento Los árboles se estorban muchísimo Y bueno, hay margen todavía para que el juego mejore Pero yo os digo, es bonito, es muy bonito Yo creo que va a quedar un buen juego, ¿eh? En cuanto lo equilibre un poquito va a quedar bastante guapo Eh, talentos Por cierto, ¿lo de invocar al no muerto este? Yo no lo he visto, ¿eh? Vale, Nin Elemental de agua Nin invoca una reina de hielo Un aliado que lucha a tu lado por 30 segundos Y Splitting Ice incrementa el daño en 10 No sé cómo conseguir las gemas oscuras, no tengo ni idea Supongo que las soltarán los bosses o los élites Pero no he visto ni uno No sé si mejorar esto, mejorar algo de esto, ¿eh? Aumentar la probabilidad de robar vida Creo que está bastante guapo, tío Ya está Solo voy a darle uno de esos Bueno, ¿le puedo dar otra? No, no puedo dar más Vale, vamos a probar a Nin Mira La elemental de hielo Vale, pero ¿y qué hace la elemental de hielo? No ataca No hace nada No hace nada Báculo de fuego Venga Hay muy pocas armas Vale Todas las armas están sacadas del Del Vampire, tío Pega bastante, ¿eh? La Nin Venga, Frost Staff Tenemos ahí una trampa de hielo Polipavo Uy, ese cristal gigante Qué pronto, ¿no? Un cristal grande Glacial Staff La evolución ¿What? Bueno, no sé si es la evolución Creas una lluvia de hielo Igual no es la evolución Sino simplemente un báculo Usa un arma diferente Frost Staff Luego, el elemental No hace nada ¿Lo estáis viendo? No hace nada Vale, creo que voy a explorar un poquito Un mapa estaría algo todo guapo, ¿eh? Frost Staff Más proyectiles Puma Dispara rápido la muchacha, ¿eh? Tiene que estar bugueado El compañero ese, ¿eh? Tiene que estar bugued Ya lo arreglarán Espero Entiendo Por cierto, aprovecho y os recuerdo Que estoy haciendo en el canal secundario Una serie de Ord Survivors O sea, estoy subiendo ya Llevo ya, creo que cuatro capítulos Con Ord Survivors diferentes He subido Vampire He subido Rogue Genesia He subido Protato Y estoy subiendo más ¿Vale? O sea, cada día más o menos Estoy subiendo un juego diferente Y por supuesto Iré subiendo más capítulos De esos diferentes juegos Está guapo Pasaros por allí, ¿vale? Lo tenéis en la descripción Coño, no lo vi, tío Soy imbécil Me vino de frente y no lo vi Están tanqueando más O es idea mía O sea, que son como más resistentes Ole Daño en 38 Dos proyectiles Más proyectiles, mejor, ¿no? Más que el daño Porque les estoy one-shoteando igualmente Estoy grabando, tengo audio Tío, me gustaría saber Qué hace mi elemental Glacier está ¿Qué hace, Jelly Bean? Mi perrita La he escuchado hacer algo Creí que la estaba liando por ahí Joder, no lo vi Cuchillito Vale Otro cuchillo Es que No puedo hacer nada, tío Te rodean de esa forma De todas las avispas rojas esas Son muy jodidas Aquí no debería salir un elite O un boss Cuando ocurre esto O sea, cuando se crea esta arena de combate Si es el momento perfecto, ¿no? Para un cofre Un boss y un cofre El árbol El árbol, tío Parad Pobrecita Escúchame 17 de oro Los árboles, tío Vale, voy a dejarlo por aquí Scarlet Tower Yo os digo El juego tiene una pinta que flipas ¿Vale? Es muy bonito Las animaciones están súper bien Los escenarios, los enemigos Me encanta ¿Vale? Pero creo que tiene muchos lastres Los árboles Quítalos O Redúcelos ¿Vale? Igual se lo comento al Al desarrollador ¿Vale? Tampoco voy a decirle cómo hacer su juego Es su juego Lo hará como le salga del Del papo ¿Vale? Pero los árboles hay demasiados Y estorban mucho Porque tienen muchísimas hitbox Quizá Podrías quitar la hitbox de los árboles Y atravesarlos ¿Vale? Porque se vuelve un incordio Cuando los enemigos son muy rápidos Y te rodean Y tu personaje es tan lento Eh... La progresión Llevo dos partidas O tres partidas En las que he sacado Literalmente 300 de oro Nada más Y la segunda mejora La segunda ya me cuesta 300 O sea, es muy lento No hay élites No veo cofres No veo voces No sé cómo mejorar las armas Más allá de Subirlas de nivel Y ya está No sé cómo desbloquear Nuevos personajes Supuestamente aquí sale ¿Vale? Mata 500 enemigos Durante la noche Es imposible llegar a la noche Es que te mueres En los primeros minutos No consigo llegar más lejos Se ha alcanzado por un rayo Durante la lluvia Encuentra a alguien perdido En el bosque Durante la noche Mejora la biblia Al rango 5 Derrota la muerte Derrota la muerte En nivel de corrupción 1 o superior Esto es como Supongo que es el boss final De la run Vale Mejor el Frosty Stapel El 5 El Frosty Stapel El 5 Esto no sé qué es 300 Reliquias Alcanza nivel 10 Supongo que es nivel 20 Nivel 30 Sobrevive durante 24 minutos En el bosque del diablo Explorador Sobrevive 24 minutos Supongo que es El único mapa que hay por ahora Sobrevive 2 minutos Sobrevive 5 Sobrevive 12 minutos Sobrevive 15 No puedo reclamar recompensas O algo No sé Creo que al juego Le queda mucho por mejorar Todavía Mucho por pulir Seguramente lo irán actualizando Estos próximos días Pero lo tenéis ya en Steam ¿Vale? El juego vale Os lo digo ahora mismo Creo que vale muy poquito Seguramente Un juego que tendrá que valer poco 3 euros con 39 ¿Vale? O sea 3 euros con 39 Yo esperaría un poquito A que lo pulan más A que añadan más contenido A que mejoren un poco más La jugabilidad Pero Mi punto de vista Mi impresión es que el juego Promete bastante Así que Échale un ojo Déjate un like Suscríbete Si no lo estás ¿Vale? Y activa la campanita Y esa es mierda Nos vemos Chao No lo estás No lo estás